Este 12 de junio, cuando se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil, las diferentes autoridades distritales de Barranca Bermeja han querido alzar su voz para defender sus derechos. El 12 de junio es el Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil y se conmemora desde el año 2002, cuando la OITE, a raíz del conocimiento de este flagelo, determinó concientizar, conmemorando este día, para que el mundo aunara esfuerzos en contra de este flagelo. Siendo así, a partir del año 2002, la OITE viene realizando campañas a nivel interinstitucional en todo el mundo para combatir este flagelo de la mano con todos los gobiernos. Con el firme propósito de prevenir esta práctica en el territorio, una de las primeras acciones del gobierno local es fortalecer el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil con la firme intención de no permitir la utilización de los menores en actividades laborales que pongan en riesgo su integridad mental y física. El ministerio institucional tiene como misión poder prevenir todas las formas de trabajo donde se vean involucrados niñas y niños en Barranca Bermeja y hacer paler los derechos de los menores, porque realmente lo que nos dicen los derechos de nuestros menores es que ellos no tienen por qué trabajar en situaciones donde se ponga en riesgo su vida y su integridad. Para la prevención de este flagelo, la Policía de Infancia y Adolescencia coordina acciones de vigilancia y control en todos los establecimientos abiertos al público verificando que en estos sitios no se encuentren infantes ejerciendo trabajo sin el permiso de la autoridad competente. Tenemos la línea a nivel nacional del ICBF, que es la 141, la línea de emergencia de la Policía Nacional, el 123, y el número de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Barranca Bermeja, 310-869-5060. Es importante tener en cuenta que el trabajo para menores de edad solo se permite con autorización previa al Ministerio del Trabajo y únicamente para adolescentes entre los 16 y 17 años de edad, en media jornada y hasta seis horas máximo, con seguridad social, con autorización de un inspector de trabajo y tras entrevista con los padres, solo en labores administrativas y bajo contratos de aprendizaje.